Yo nunca pensé en estar en una situación como esta, nunca en la vida. Me es muy difícil porque yo ya me acomodé a esa vida. Que el pro*** lo hizo la prensa, pero entre nosotros no había pro*** de ningún tipo. Él es un hombre muy ordenado, muy recto, muy disciplinado. Por muchos, muchos años, Yadira Carrillo fue una de las actrices más queridas y populares de México. El público la recuerda principalmente por sus grandes personajes en las telenovelas, como la otra, Amarte es mi pecado, Barrera de amor y Palabra de Mujer. Pero de un momento a otro, Yadira nos dejó con la boca abierta cuando en el 2007, ella anunció que se retiraba de la actuación para dedicarse de lleno a su vida personal. Ese mismo año se supo que la guapa actriz mantenía un romance con el abogado Juan Collado, quien había dejado a su entonces pareja Leticia Calderón, madre de sus dos hijos Luciano y Carlo. Juan y Yadira se casaron el 31 de marzo del 2012 en una increíble y lujosísima boda, la cual se llevó a cabo en el antiguo Colegio de las Vizcaínas del Centro Histórico de la Ciudad de México. Tristemente la actriz no pudo cumplir su sueño de ser madre, pero su matrimonio fue, aún así, muy feliz. Pero para sorpresa también de todos, el 9 de julio del 2019, se giró una orden en contra de Juan Collado, porque al parecer había hecho varios actos en contra de la ley. A más de tres años de lo sucedido, el abogado aún no recibe cuánto tiempo podrá estar dentro de las instalaciones de las autoridades, pero dicen que es muy probable que pueda tener una pena de hasta 20 años dentro de las instalaciones de las autoridades. A tan solo unos días de lo sucedido, sus cuentas bancarias fueron completas y totalmente congeladas, causando, por ende, grandes contratiempos para Yadira. Ella no dudó en revelar rápidamente su difícil situación económica a los medios de comunicación. Sin embargo, a pesar de todos esos supuestos contratiempos económicos, Yadira aún rechaza todas y cada una de las ofertas para volver a la pantalla chica. Muchas personas dicen que en realidad ella no tiene ningún contratiempo, que ella nada más está pretendiendo que está en bancarrota, siguiendo los consejos de su esposo y de su hermano Antonio. Su estrategia, al parecer, es prevenir que la actriz sea investigada. Además, se dice que ella tiene una doble vida en México donde pretende ser pobre, mientras que en el extranjero ella tiene enormes lujos, ya que aseguran que tiene una enorme propiedad en Lake Forest, un suburbio bastante popular de Chicago. La historia, por supuesto, no termina ahí. Desde hace tiempo circula el rumor de que Yadira cambió a Juan Collado por un hombre mucho más atractivo y más joven, ya que se trata de un joven empresario de origen italiano, quien al parecer nació en Roma, pero reside en Chicago desde hace más de 10 años. El supuesto nuevo galán de la actriz es dueño de una corporación dedicada a brindar servicios de consultoría. También se dijo que él nada más tiene 36 años de edad, mientras que Yadira es 13 años mayor que él. Los dos al parecer se conocieron a inicios de este año en un baby shower, organizado por amigos en común. Supuestamente Yadira le dijo a este joven que ella nada más estaba esperando a que le dieran el tiempo que Juan Collado estaría en las instalaciones de las autoridades para pedir el divorcio y ahora sí mantener una relación con él. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.